José, que sea la última vez que me dejas en ridículo delante de mi hermana. Sí, en realidad, sí. Yo ya estoy harto de acabar aquí. ¿Por qué? Porque sí, aquí con los contadores de la luz, o en la última fila del cine, o en la cabina del camión, que ya nos vamos a rajar y nos vamos a tener que ir al hospital. Sí, ya. ¿Y cuando tenemos un sitio para estar juntos, qué? ¿Luego no quieres? Yo de verdad no te entiendo, ¿eh, Carlos? Si se ha ido genazo y todo para dejarnos solos. Es que está pendiente de la proyección. ¿No es que no puedo hacer dos cosas a la vez? Entiéndeme, soy un profesional. Pero si ni él se cree en lo que está diciendo. ¿Ahora le toca al cura? ¿Por qué no se puede tener tanto valor de hablar de matrimonio si no está casado? Un cura protestante sí, pero él... ¡Calla! ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué estáis haciendo, eh? Eso mismo me pregunto yo, aquí en la cámara de los horrores. Oye, chiquitín, que si están muy necesitados, dejo las llaves de la barbilla. No, no, otro día. ¿Cómo que otro día? Bueno, más adelante me refiero. Yo de verdad... Carlos, no te entiendo, ¿eh? Adiós. Adiós. Venga, 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 Marcelo. ¿Para qué vienes? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! En tu Paixada, venga, venga, vamos a hacer una game beat-up! Un matar, venga, venga, venga. Incond選é en torrenten. Salad, venga, venga, cv 218kg mío. Ya desde pero ya lo voy a hablar! Con AO.